Hola, hola a todos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más aquí a este tu canal, La Cruz TV Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas tocando ese botoncito rojo donde dice suscribirte y que actives esa campanita para que puedas tener todas las notificaciones cada vez que yo subo un video Y mis chicos, el día de hoy les traigo lo que es este videito de compras de la tienda de la segunda que saben que me gusta, que a ustedes les gusta y si es así, si ustedes también quieren seguir viendo lo que es este tipo de videos de las cosas que yo compro en la segunda vayan ahorita a dejarme ese like para yo seguirles traiendo todos los meses este tipo de videos y mostrarles las cositas bonitas que yo me estoy comprando Así que voy a comenzar primero, aquí tengo mis bolsas chicos Voy a empezar primero con esta bolsa y lo primero que me estuve comprando fueron unas velas que estas velas huelen riquísimas y son así en color rosita Las quiero porque les voy a estar compartiendo unas ideas para decorar lo que es la mesa de la sala Así es que, si ustedes pudieran oler estas velas que están pero riquísimas El olor que tienen estas velas, Dios mío, están riquísimas Vean, vienen tres, las tres están de diferentes tamaños y son así que traen como un tipo bordadito Y las tres me costaron 99 centavos Así es que, déjenles muestro, vean 99 centavos me estuvieron costando las tres Esta es la más chica, también 99 centavos Y esta es la mediana, también por 99 centavos Así es que, la verdad que se me hicieron bien bonitas esas velas Dejen, voy a poner por aquí esta bolsa Otra cosa que me estuve comprando fue esta plantita verde Díganme ustedes, si ustedes no las han visto lo que es en la Homewoods, en la TJ Maxx, en la RAS Por 8 o por 10 dólares Yo la estuve comprando solamente por 2.99 Ahí está el precio, no se logra ver bien 2.99 es esta plantita y está bien bonita Adentro trae como tipo, como tipo piedrita, si la ven Y está bien bonita Porque también les quiero hacer un video de ideas Para estar decorando lo que es el baño Y más que todo por eso la compré Y no solamente para estarlo poniendo ahí en el baño chicos También para ponerlo en cualquier esquinita de tu casa Y te va a quedar muy bonita A mí me encanta lo que es tener color verde Así en decoración, lo que es en hojas para la casa La verdad que a mí me gusta mucho Antes cuando yo decoraba en colores rústicos Siempre mantenía en color verde Y la verdad, la verdad, perdón, que queda muy bonito Así es que me gustó mucho esta planta También tiene como, así como tipo bambú O esto que está muy tendencia, muy de moda Lo que es así en este material También otra cosa que me estuve comprando ahí Fue esta gorra Ya la usé Yo la compré nueva chicas A mí, ustedes saben que me gustan lo que son las piñas Y me gustó esta Esta solamente me costó 99 centavos Lástima que ya lo tiré a mi hermana Cintia Siempre las cositas que estoy comprando ahí Se las estoy enseñando a ella Me compré esta gorra y como les digo, estaba nueva Ya me han de haber visto también en un video Que les grabé con esta gorra Y me gusta mucho, trae su piña Y trae lo que son las piñas y con sus lentes La verdad que me gustó mucho esta gorrita Esta me costó 99 centavos Allí en la tienda de segunda También me estuve comprando esta otra pieza de madera Que esta me costó 1.99 Y esta va así Uno puede estar poniendo, colgando como toallitas aquí o algo Tengo planeado una idea para esta Así que por eso la estuve comprando Esta nuevecita Y esta, esto de aquí va así en la pared Es para que uno pueda poner toallas o algo Entonces por eso me gustó esta idea Y este me costó solamente 1.99 A ver Ahí está, 1.99 Así que se me hizo súper bien por ese precio Ahora por aquí tengo otra bolsa Dejen, voy a Allí me estuve comprando lo que fue Este adornito que está bien bonito Esto es para ponerlo lo que es al celular No se me hizo tan barato Porque allí en la En la Amazon uno puede encontrar De estas cositas más económicas Este me costó 3.99 Y esto es para ponerlo en el celular Y es así como viene En la parte de atrás te trae Como la puedes poner también Lo que es en el carro Así que esta me costó 3.99 Me gustó mucho que trae lo que es Así en el color rosita Vean, está bien bonita Y trae también lo que es Esto otro de aquí Que esto es para que tú Esto se pone en el carro Para que uno lo pueda pegar Y colgar lo que es el teléfono Y otra cosa también Que me estuve comprando Fue esta piñita Vean esto que bonito está Esto es para la cocina Para que tú puedas estar guardando Yo me imaginé Tras que la vi Este, como Cuando tú haces un pico de gallo O un chamoy Como decimos en Honduras Chimoy o chamoy Chamoy es Esta piña Vean que bonita está Y estas son de las que venden En la target En la sección de target Yo la compré solamente Por 2.99 Y se me hizo bien curiosa Como les digo Cualquier cosita Que uno puede estar haciendo Picando Para tenerlo así en tu mesa Yo pienso que va a quedar Bien bonito Bien chulo Lo que es ahí Y esta como les digo Solamente me costó 2.99 Y otra cosa Que también me estuve comprando Ya ni me acuerdo Que más tengo aquí Que tengo tres cositas Por acá Oh ya me acordé Vean estas chuladas También que solamente Me costaron 99 centavos Y son de esas también Que vendían en la target Tiene el precio Tras De 3 dólares Y yo la compré Por 99 centavos Pero vean estas cositas Son de estas Como es que le dicen A estas plantitas Le puede estar dejando El nombre por acá Suculentas creo que son O cactus O suculentas Para mí son suculentas O cactus No sé Pero creo que me estuve comprando Tres de estas Tengo otra más Vean Ahorita les voy a mostrar Muy bien las tres Solamente Déjenme Saco esto Si Todo estoy tirando Ahí en el piso Luego lo recojo Vean Son estas tres Vean el diseño De esta Que bonita Trae lo que son Las piedritas Así como grises Este otro Trae las piedritas Así en café Y vean Que chulas Están Y todas me costaron 99 centavos Vean Esta está bien bonita Esta otra También me costó 99 centavos Tenía el precio De 3 dólares En la target Esta también me costó 99 centavos Así es que Estas se me hicieron Bien curiosas Como para ponerlas En el baño Dios mío Tanta cosita bonita Que podemos hacer Con estos Con estos adornitos La verdad que están Bien bonitos Bien bien Pero bien bonitos Ahora Aquí tengo Ya estamos en la última Bolsa chicos Tengo lo que es Este otro adorno Vean este Este viene en color dorado Yo no tengo nada Así Cosas que digan Para la decoración Que lleve dorado Lo que yo Me recuerde en este momento No tengo así Pero este platito Me gustó mucho Yo se lo puedo pintar Pero así lo voy a estar dejando Y este es un platito Para poner las joyas Así en un lado Y vean Está nuevo Viene todo empaquetado Y tenía el precio Antes de 10 dólares A ver Si se logra ver Ok 10 dólares Vean Y yo lo compré Solamente por 2.99 2.99 Y está nuevo Chicas Nuevecito Vean que no está abierto Ni nada Y trae lo que es La letra de la Y Porque mi Segundo nombre Es Yamilet Así es que por eso Me gustó mucho Lo que fue este platito Está bien bonito Vean el platito Así es que 2.99 Me estuvo costando Ese Por aquí me encontraron Recibo Y otra cosa Que me estuve comprando También Fue este otro Esta es una de estas Brazaletes Para el reloj Yo tengo lo que es El El Apple Watch Que le dicen Y este solamente Me costó 1.99 Y la medida Que yo tengo Este es de 42 Y vean Tengo varias La verdad que a mi me gusta Porque todas las semanas Le cambio lo que es A mi reloj Lo que son Estas Los brazaletes Y este me costó 1.99 Así es que estuvo Súper 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 Barato Vean 1.99 Y la verdad que Me gusta de estos relojes Porque aparte que está conectado Con tu Con tu teléfono Tú puedes estar haciendo llamadas Mandando mensajes Por ese Por ese teléfono Por ese reloj Perdón Este fue un regalo Que me hizo mi esposo Creo que Hace uno O dos años Más o menos Y la verdad que Me gusta mucho mi reloj Y como les digo Yo siempre estoy cambiando Lo que son Los brazaletes Y este me gustó mucho Es como un gris Y estuvo bien la medida También Otra cosa Que me estuve comprando Dejen que ya ni me acuerdo Que más Pero son dos Dos cositas más Ya ni sé Que es esto Lo que tengo aquí Ok Fue un adornito así Sencillito Y este me costó Solamente 69 centavos Me gusta estar comprando Este tipo de cositas así Porque yo me doy ideas A veces Para hacerle Las Los 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 DIYs A ustedes Así es que estuve Este me dijo mi esposo Llévatelo para las ideas Que hace Por eso me lo compré Y solamente 69 centavos Así es que fue esta cosita Que me estuve comprando Ya la última Chicas Si ya es la última O tengo un tape También No sé este tape Si un tape También Este lo compró mi esposo Creo Un tape Por 1.25 Se me hizo caro Porque en la dólar Lo puedes comprar A un dólar 1.25 Un tape Y esto Ya ni sé Que es esto Ok Esta fue Esta otra Pieza Vean que bonita Esta Yo las Me gustan Este tipo así Porque yo puedo Estar poniendo Lo que es Una vela O puedo estar Poniendo también Mis Mis brochas De maquillaje O plumas O cualquier cosita Unas flores Y la verdad Que va a quedar Bien bonito Y este Me costó Solamente 99 centavos Y estos Son de esos Que yo también Les hice Ese video Que le dicen Ese pintado Mercury Y así es como Se ve adentro Vean Y solamente Me costó 99 centavos Se me hizo Súper bien Y está bien Pesado Así es que Aquí voy a estar Poniendo lo mejor Algunas flores Como les digo Mis brochas O labiales O no sé Todavía no sé Que le voy a estar Poniendo Pero se me hizo Súper bien Así es que Mis chicos Como pudieron ver Esta vez no estuve comprando Mucha decoración Había tanta cosita Bonita en la tienda Pero me he estado Parando un poquito Porque ya no quiero Tener tanta decoración Ahorita Por los momentos Hasta que logre vender Algo de lo que tengo Así es que Esto fue todo Lo que estuve comprando Mis chicos Espero que a ustedes Les hayan gustado Que no se les olvide Suscribirse Dejarme sus likes También si este video Les gustó Muchísimas gracias Por todo el apoyo Recuerden que los quiero mucho Dios me les bendiga Y los espero Por un próximo video Bye Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!